Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Les saludo a su amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express El día de hoy con lo mejor de la información que les tenemos Siguen saliendo los materiales de la comparecencia de Gran Padrino Y esto aunque no es tan reciente, tiene algunos días No quise dejar escapar para traerte esta información Porque es verdad, aunque nos ha absorbido bastante el tema de los comicios Hay cosas que por más que quiera no pudo dejar de lado Y el cerrón de boca feísimo que le pegó el señor Ronnie Aliaga A uno de los asambleístas de Creo Es algo importante porque el asambleísta de Creo insistía En que toda la corrupción que revelaba el Gran Padrino Tiene que ver con el correísmo intentando tapar el asambleísta Pinto A lo que es la corrupción del Gran Padrino directamente El señor Cuñado, el presidente Sin embargo el señor Aliaga de forma categórica Le responde y le cierra la boca Porque por más que esta gente alineada con el gobierno Intente vender estas ideas como ciertas Sabemos que tienen muchas falencias Y el pueblo que está llegando come cuento Y sabe quién está detrás de toda la corrupción Y qué es lo que hacen Y qué son capaces de hacer Los asambleístas alineados a lo que es El gobierno del señor Lazo Con tal de defender a su amo banquero Por favor es muy importante que se le vayan a YouTube Que nos dejes tu buen like, que estime la campanita Que se le vayan a todos nuestros medios oficiales Recuerda somos Radio Face Un medio del pueblo siempre para poder informarte No me quiero enrogar más Y pasemos directo a la información Asambleísta Aliaga Yo lo escuchaba a usted decir Que obviamente el señor Cortázar ya no es su amigo Que es un fanfarrón Y yo quisiera saber si usted lo considera un fanfarrón O un delincuente Porque claro es fanfarrón cuando lo menciona a usted Pero es un testigo confeso O un delincuente confeso Cuando menciona a otras personas en los audios Yo creo que eso tiene que estar claro En algo coincido con usted asambleísta Aliaga Y es que esto tiene que investigarse A través de los medios de justicia La justicia tiene que determinar Y eso coincide completamente con usted Creo que estamos claros De que esta comisión Más allá de no permitir que se siga el hilo conductor Porque señora presidenta Déjenme decirle que si realmente esta comisión Quiere hacer algo Debería comenzar investigando Por los mismos audios Por los cuales hoy se está investigando Con las fechas que mencionó el delincuente Cortázar Desde el 2016 Toda esta trama de corrupción Y para que salgan los nombres a la luz Si queremos transparencia Tenemos que investigar Todos estos hilos conductores Durante todos los años Incluso en este gobierno Para saber desde cuándo comenzó Esta trama de corrupción Y cuánto dinero le han robado Al pueblo ecuatoriano Yo si quisiera que el señor Aliaga A la asambleísta Aliaga Me conteste si es un fanfarón O es un delincuente Porque ya quedó claro Que ya no es su amigo Adicional a eso Señora presidenta Quisiera preguntarle A la asambleísta Aliaga Porque no me quedó claro El tema del financiamiento De su campaña Quisiéramos saber Si la asambleísta Aliaga Y coincido con lo que se había hablado antes Acá todos son inocentes Hasta que se demuestre lo contrario Podría entregarnos un cruce De los gastos de campaña Con lo que se utilizó Dentro de sus dos campañas De esta manera Evitamos también Estas suspicacias A veces de los delincuentes Que cuando les da la gana Salen confesando En audios En grabaciones Por supuesto Y donde terminó diciendo Que fue el financiista De su campaña No solamente él Dice el señor Cortázar Y lo dice literalmente Nosotros financiamos La campaña De el asambleísta Aliaga Entonces ese nosotros Quisiéramos saber A quién se refiere Si usted tal vez sabe A quién se refiere El asambleísta Aliaga El nosotros Porque no solamente Hace mención a su propia persona Me refiero al delincuente Cortázar Sería importante saberlo También saber si usted Asambleísta Aliaga Tuvo algo o no que ver Con la trama Y los negociados Y estos contratos Que se dio En los hospitales del Ecuador Especialmente Cuando la gente Se muestra Cuenta de que había una trama O eso Puso al descubierto Esta trama de corrupción En los hospitales De nuestro país Donde la gente A veces como ustedes mismos Lo han mencionado No tiene para una espina Pero claro Es porque se llevan la planta Por otro lado Me gustaría saber Si usted tenía conocimiento Si alguna vez Operó Que se puedan dar Este tipo de contratos Simplemente lo mencionó Lo presentó con alguien Al señor Cortázar Si alguna vez Usted tuvo la oportunidad Por lo menos De saber Qué es lo que se realizaba En este tipo de contratos Asambleísta Aliaga Y algo adicional Es claro Asambleísta Y esto quiero dejarlo claro Ante el pueblo ecuatoriano Cuando usted dice Que esto se debería llevar Al comité de ética Esto no se debe llevar Al comité de ética Quienes conocemos La ley orgánica De la función legislativa Sabemos que el comité De ética Alcalde No tienen absolutamente Nada que ver Porque no se prevé Que exista una cierta Vinculación de algún asambleísta Con el narcotráfico Por supuesto Tampoco se prevé La destitución Por esos supuestos Y digo supuestos Señora Aliaga Porque siendo conocedor De la ley Entiendo que aquí Todos son inocentes Hasta que alguien Demuestre lo contrario Pero sí es importante Aclararle al país Estas interrogantes Incluso para que Su nombre se limpia Como usted mismo Lo ha dicho Creo que está claro Que aquí hay una mala intención Por supuesto Que hay una mala intención Y muchas personas Se ven a veces Aplicadas por esta mala intención Esto tiene que ser Investigado a profundidad Señora Presidenta Y a esta comisión Que se formó Con el ánimo De la transparencia Pedirle nuevamente De que no se queden En la mitad del hilo O en la cuarta parte del hilo ¿Por qué no investigar Desde cuando se formó esto? ¿Acaso no le conviene A alguien que se sepa Desde cuando está Esta trama de corrupción? ¿Acaso realmente No buscamos algo De transparencia O lo que buscamos Simplemente es hacer Un poco de show político? Gracias señora Presidenta En el uso de la palabra Legisladora Leano Gracias Presidenta Buenas tardes Legislador Pinto A ver Primero Nuevamente E insisto Y parece que es recurrente En la bancada de gobierno De tratar de tergiversar Y manipular la información Dice Que Leonardo Cortázar Ya no es mi amigo Nunca ha sido mi amigo O no sé si Como estaba en un vehículo Movilizándose No escuchó Pero yo eso lo dije Cuando hablamos Del financiamiento De campaña También ya lo manifesté He realizado las solicitudes De información pertinentes Aunque igual ya Han sido revisadas Todas las campañas Pero igual pedí la información Y usted también tiene Como usted dice Conocedor de la ley orgánica De la función legislativa La activación del artículo 75 De la ley orgánica De la función legislativa Para el que no piense Que solamente soy yo Pida también Usted por sus propios medios Para que vea Que no se ha manipulado Ni falsado absolutamente nada Porque el Consejo Nacional Electoral Es una institución Que evidentemente Está sujeto al control político De la Asamblea Nacional Me dice Que si yo Tengo conocimiento De las tramas Y negociado De los hospitales Del Ecuador Yo denuncié A la ex ministra María Paula Romo Fui opositor Al gobierno Del presidente Moreno Así como soy opositor Al gobierno Del presidente Lazo Gobiernos que se han caracterizado Por tener la corrupción Por tener la corrupción enquistada En sus filas Y por eso también Recibir persecución Es más Usted es de la Comisión de Justicia ¿Cuál es la Comisión de Justicia? De seguridad De seguridad Sería bueno analizar ¿Por qué yo habiendo sufrido atentados Delitos? Le corresponde a la Fiscalía Y yo creo que aquí Ha habido una gran distorsión Quizás porque tenemos Una Asamblea Nobel Una Asamblea Que el 90% De los legisladores Es su primer periodo Y que se confunden Por los denunciólogos Y mitómanos Creyendo que esto es Fiscalía Y un juzgado Entonces resulta ser Que ahora los legisladores Se dedican supuestamente A investigar Y llevan todo Y dicen que ya está listo Para ser sentenciado Y la Fiscalía General del Estado Tiene que realizar su trabajo Qué bueno que coincida conmigo En lo de la presunción de inocencia Porque es el pronunciamiento público Que hizo el gobierno Del encuentro En su momento El 10 de enero Que ahora usan gobierno del Ecuador Que no hay ningún tipo De vinculación Al narcotráfico Gracias Le agradezco Ojalá todos los de su bancada Incluido el presidente De la república Pensaran como usted Si no se puede vincular a nadie Si no hay un proceso Si no hay pruebas Si no se ha llevado adelante Una investigación seria Y objetiva Y no solamente en base A unas imágenes O a una imagen Sin contexto Y que ha sido parte también De la gran mayoría De las preguntas Imagínense El legislador Pinto Preguntándome de mi vida privada Preguntándome Hasta qué hora estuve En una fiesta Entonces coincidimos Coincidimos Como legisladores Por el respeto De la institucionalidad De que aquí Se tienen que investigar A todos Pero usted decía De que por qué El audio de Cortázar Es válido para lo uno Y no es válido para lo otro Yo no lo he dicho Yo estoy aquí Para mostrar mi verdad Un audio de 6 segundos Que no viene acompañado De absolutamente Ninguna prueba Nada tangible Pero Lo que estamos hablando De la investigación Del caso del encuentro Porque hay que decir Las cosas como son El caso del encuentro Que ya hay una indagación Previa de la Fiscalía General Del Estado Y que ya han habido Allanamientos Y que funcionarios Del gobierno El presidente Guillermo Lazo Se fugaron del país Eso es otra cosa Pues Ahí si hay pruebas Y hay un proceso judicial De por medio Entonces no confundamos Peras con manzanas Porque realmente El pueblo ecuatoriano Está hastiado De la incompetencia Y la ineptitud De este gobierno Que todos los días Nos arrebata vidas El fin de semana En la provincia de Guayas 15 asesinatos 5 incluida Un menor de edad En una ciudadera privada En el cantón Daule En la Aurora En Milaro También 5 baleados Entonces Yo creo que por el bien Del país Debemos entender Que esta corrupción Es la que les está Desviando la atención A los funcionarios Me imagino que deben haber Buenos funcionarios En las instituciones públicas Que tienen objetivos nacionales Que quieren cumplir Con el pueblo ecuatoriano Con el plan de gobierno Que los hizo acreedor De la banda presidencial Pero que no han resuelto Absolutamente nada Hasta el día de hoy Para la ciudadanía El país está desangrando Y aquí tratamos De desviar la atención Con una fiesta Con una imagen Cuando aquí deberíamos Pedir y exigir Que el presidente De la república También asista Y eso lo digo A título personal Yo sé que lo han solicitado Miembros de la comisión Pero lo digo A título personal Como legislador El que nada debe Nada teme Y es lo que yo demuestro Como yo lo dije Por limpiar el buen nombre De mi familia Gracias legislador Pinto Con estas novedades Amigos Créeme Yo me he tenido Que ver este video Algunas veces Porque hay algunas enseñanzas En él Cómo intentan Instruccionar la información Cómo intentan Tratar de Querer Hacer creer La opinión pública De que toda esta corrupción Que se está revelando Tiene que ver Con gobiernos pasados A lo mejor Tiene tentáculos Nadie Ni a que no Pero lo principal Y de fondo Es que el que está Gobernando actualmente Es el señor Lazo O que me van a decir Que la Lo que es la situación De gobernanza Del país Es retroactiva O sea No tiene ni pie ni cabeza Para estos señores El gobierno Del Lazo Todo nace Muere Y es a partir Del señor Correa No hay patria Antes de Correa Y lo que intentan hacer Creer Vemos que esta gente Está metida en el poder Y también Detrás de toda esta corrupción Mucho antes Que hiciera correr Cita en el ámbito político Estaban desde los gobiernos Que fue el feriado bancario Sin embargo No se quieren acordar Y no quieren ver Pero vemos Que toda esta sarta De patria Que el asambleísta Se le cayó Y no le quedó Forma de responder Ante todas las infamias Que quiero sostener Y que el señor Asambleísta Le haga Le cerró la boca Pero no un cerrón De boca normal Un cerrón de boca Tan fuerte Que al parecer Le pegó A todo el gobierno Con estas últimas novedades Pido que no te despegues Por favor Tengo mucha más información Que lanzarte Te pido mil disculpas Si no puedes estar Muy atento con todo esto Porque he tenido Problemas familiares De enfermedad Que no me permite conectar En el próximo En embargo Sé Que te va a encantar Todo eso que tengo preparada Nos vemos mis amigos Hasta la próxima Chao Chao Chao